El subdirector de Medio Ambiente del municipio, Helios Hernández Hurtado, invitó a la ciudadanía a la consulta pública del Programa Municipal de Cambio Climático, que tiene como propósito decidir entre 68 medidas de acción que derivaron de mesas de trabajo. Habrá tres modalidades para participar, medio electrónico, forma escrita y presencial. Para esta última se contará con mesas de trabajo dirigidas a mujeres, sector rural y jóvenes. El primer foro será el 3 de septiembre en el tercer piso de la UMA, el 4 de septiembre en la Casa Ejidal de Ixtapa y el 5 será en el Centro Universitario de la Costa, en todos los casos, a las 10 de la mañana. El tener la opinión de todos como ciudadanos, para nosotros es el objetivo de estas consultas y lo que quieran opinar sobre las medidas contra el cambio climático, o sea, no es que estemos favoreciendo, luego se malentiende un poco esto, no, al contrario, ¿qué medidas tenemos para podernos adaptar o mitigar? Lo que se va a ver en estos talleres o estas consultas, que se va a manejar un poco tallereado, estas consultas presenciales, son precisamente las medidas. Algunas de las medidas mencionadas son mayor uso de paneles solares, protección de sitios naturales y arqueológicos, corredores biológicos, entre otros. La ciudadanía puede aportar otras propuestas para combatir el cambio climático. Es importante, una, por informarnos, dos, porque nosotros tenemos que participar en esto, el cambio climático nos afecta a todos, esto no es como comúnmente se piensa de gente que sabe de medio ambiente o ecología, esto nos implica a todos, o sea, si hay un efecto de pérdida de biodiversidad, como lo podemos ver en Puerto Vallarta, pues nos afecta a todos, si tenemos elevación del nivel del mar, es parejo. Comentó que se analizarán cuáles medidas tuvieran mayor demanda para ver de qué manera pueden aplicarse, en base al costo-beneficio. Dichas acciones las podrán emprender tanto el ayuntamiento como otras instancias. Con imágenes de Itzia Rodríguez, CPC Noticias, Brenda Beltrán.